Pero después de año y medio me tenían engañado con un productor brasilero que no existía, lo que pasa es que no me querían grabar. Entonces yo hago un préstamo a las compañías editoriales y gracias a ese préstamo, después de darles 40 canciones mías, yo logro juntar una plata para irme a un estudio de grabación en Estados Unidos a hacer el disco más barato que se hizo en la Sony desde el principio de sus tiempos. Dato curioso, ¿están aburridos porque estoy hablando mucho? Dato curioso, era que había dos arreglistas para aquel disco, uno era mexicano, otro era guatemalteco, malín, amigo mío de la infancia. El mexicano, dos días antes de viajar a Estados Unidos, nos canceló todo. Él tenía ocho arreglos y nos canceló, no iba más. Lo que quiere decir que tenía un problema serio, teníamos que grabar siete canciones más y teníamos que rearreglar ocho canciones ya existentes. Y por si esto fuera poco, a la una de la mañana, justo antes del avión que tenía que tomar a las siete de la mañana, ese día, yo me despierto con una barbaridad en la cabeza que era más o menos. Y entonces me di cuenta que había una canción que se llamaba Mujeres, que estaba a punto de escribir. Entonces el problema se multiplicó. Tenía ocho canciones que teníamos que arreglar sobre la marcha y teníamos una nueva que no estaba en la lista. Así viajé a Estados Unidos, la ciudad de Dallas. En Dallas el presupuesto era bajísimo, compartíamos cuarto con Malín y entonces, los cuartos de dos camas, él estaba por un lado viendo cómo enfrentaba la batalla de... Y le buscaba un arreglo a eso. Y mientras tanto yo, como por arte de magia, estaba necio con una armonía rara que iba descendente de los bajos, que me tenía muy emocionado. Entonces ustedes se pueden imaginar a un tipo que está en una silla acá y yo en esta silla de acá, el tipo hacía... Y yo hacía... Y hubo un momento que él me dijo, esto no puede seguir. Así alguno de los dos se tiene que largar de aquí. Y yo le dije, yo voy al baño. Entonces, no, iba al baño a continuar la canción. El baño es un lugar inspirador, vamos a aclarar eso. Pero me metí al baño, cerré la puerta, puse una toalla abajo para que no se escapara el sonido, intentaba y arranco con aquello. Y yo le dije, eso me gusta. Y entonces arranqué, casi por impulso, mientras el otro batallaba y afuera con la otra canción arranqué. Despacio comienzo en tu boca Despacio y sin quitarte la ropa Mi cama no merece tu cuerpo Virgen como el Amazon Mucho para un lobo cazado Pero ideal para el amor Despacio voy por tu corazón Despacio y me detiene un botón Y mientras dices basta, me ayude Esa guerra en tu vientre Entre el sigue y el detén Que hace indecisivo el crecer También es mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez Siente como tiemblo, ya ves Tuve sexo mil veces Pero nunca hice el amor Yo regresé corriendo para enseñarle a Malín lo que había hecho Sabía que tenía un problema más porque ahora eran diez canciones las que tenemos que arreglar Y cuando volví, él ya no estaba Él ya iba encaminado con esa Él estaba ahora en otra y me dice Necesito que cantes un poquito esto para que lo armemos entre los dos Y él comenzó a tocar en el piano algo ¿Quién diría que el mío y la mezclía Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? Tu caviar y yo tortilla ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalianas Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Oigo cerrada y tú prefieres loco mía Tú vas al punto, yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría, quién diría Que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría Que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como un malo? Sí que te amo y que me ames Es una ironía Qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día Yo le decía, me gusta eso Vamos a hacerlo otra vez ¿Quién diría, quién diría Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano ¿Quién diría, quién diría Que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como un malo? ¿Quién diría, quién diría Que son años los que ya llevamos juntos Que son años los que ya llevamos juntos De la mano? ¿Quién diría, quién diría Que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como un malo? Sí que te amo y que me ames Es una ironía Bendición la mía Bendición la mía Despertar junto a ti cada día Bendición la mía Despertar junto a ti cada día Bendición la mía 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 Bendición la mía